hola sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube este espacio donde ya saben que subimos entrevistas subimos visitas a las ferias del libro y en esta ocasión les voy a platicar acerca de este día en especial este día son las bienvenidas los recorridos a estos primeros días que tenemos en la facultad de estudio superior sacatlán de clases y como es bien sabido pues la librería es partícipe de estos recorridos así que aquí tenemos nuestro stand afuera de la librería ya lo estarán viendo en el vídeo y sin más por el momento yo nada más quiero que se queden a ver todo lo que vamos a mostrarles el stand un poco más de los vídeos un poco de entrevistas a los nuevos que están llegando y pues ya saben este vídeo también va a estar lleno de libros acompáñenme hola cómo te llamas josué josué pinpo de nuevo ingreso que es lo que más te emociona de entrar aquí a la facultad pues con los encontrarme con mis amigos que no había visto y sobre todo pues las experiencias que voy a tener aquí ya que es un plantel muy bonito y en que quería estar desde un principio así que sí se me dio a perfecto oye y te gusta leer sí sí no soy tan ameno pero sí me he hecho unos tres libros cuatro al año yo creo a perfecto más del promedio no y cuando lees o dices hoy quiero leer hoy se lee qué es lo que lees sobre todo ciencia ficción y biografías me gusta mucho las biografías ok perfecto pues aquí en la librería como acabas de ver en el stand pues tenemos todo eso y muchísimo más así que nos vas a visitar sí claro que sí sí tiene que cumplir su promesa porque si no la cumple te vamos a exhibir un termo gratis ándale termo ok pues muchas gracias hola 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 cómo se llaman janet alison janet y alison son de nuevo ingreso cierto de qué carrera actuaría ingeniería civil órale y qué es lo que más les emociona de entrar aquí a la feste pues todo pues las instalaciones están muy bonitas la sección de idiomas de deportes como que todo está muy muy bonito tiene mucha variedad de actividades ok oigan nos van a visitar aquí en la librería sí 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 bueno les gusta leer sí qué es lo que más les gusta leer pues a mí como contemporáneos lo que más he leído y dices que a ti de todo sí bueno tenemos de todo y cosas contemporáneos aquí en la librería las esperamos muchas gracias por la entrevista hasta luego ahí encontrarás las áreas de clasificación donde alberga distintas editoriales con diferentes temas de interés desde leyes hasta diseño la librería de la fe sacatlán bueno les pausamos este vídeo porque si lo quieren ver completo ya está disponible en nuestro canal de youtube o se pueden dar clic en la descripción a la liga ahí está para que lo vean completo y conozcan un poco más de la librería y pues para que se den un poco la idea de todo lo que están viendo en estas bienvenidas de este lado tenemos la sección de libros de ediciones acatlán así como los últimos que están allá son libros que ustedes ya conocen ya han visto si nos siguen en las redes ya hemos hecho resumen ya les hemos subido fotografías así que pues no voy a indagar mucho en lo que sí me gustaría que le prestamos atención es que miren nuestros nuevos souvenirs no habíamos tenido oportunidad de enseñárselos esto es de una edición que se llama acatlán escultura hecha específicamente para la librería miren este termo a mí ya nada más me dan ganas de tenerlo chale agüita de café ustedes quieran y hasta se oye diferente mi voz miren estas tazas también les están regalando estos bonitos separadores hechos orgullosamente aquí en los talleres de reproducciones gráficas miren la calidad de este separador a mí me dan ganas de tener como 5 como para regalar algunos y yo quedarme con otros estas tacitas también son nuevas acaban de llegar son de la fe sacatlán no son de la unam o de la fe y también miren estos termos vienen con su tacita ahora le nada más le abren aquí se sirven y comparten o no lo compartan para ustedes nada más se lo pueden tomar tantito mira nada más esta calidad de estas tazas son tapita de bambú y guardan la temperatura si nos siguen en youtube ya habrán visto el spot que subimos sobre esta tasa un bonito pin por si se lo quieren llevar plumas miren estas plumas ven la calidad de esta pluma y a que no saben qué es esto esto es para que cuelguen su bolsita yo voy a hacer la prueba nada más no traigo bolsa verdad pero voy a hacer la prueba bien aquí en cualquier mesa pueden colgar su bolsita y lo vuelven a guardar ahí está como les dije también tienen miren estas playeras y ahorita me voy a comprar una porque pues la tengo que comprar no está patrocinada la tengo que comprar y esto es nada más una parte de lo que se les está enseñando a todos los chicos de nuevo ingreso y si ustedes ya están en la facultad o conocen la facultad no duden en visitarnos en la librería y vamos a seguirles enseñando un poco más de lo que se está viviendo hoy en las bienvenidas y no se vayan hola como te llamas aisha aisha guau hola este si eres de nuevo ingreso verdad sí que carrera entraste a actuaría actuaría ahora lo hay muchos de actuaría hoy qué es lo que más esperas sobre lo que es lo que más te emociona de entrar aquí a las veces espero pasar todas mis materias y después tienen como muchos aparte de actividades como que todos los idiomas están muy bien organizados ok y te gusta leer o acostumbras a leer sí sí que es lo que más te gusta leer series bueno sacas de libros harry potter game of thrones también grandes libros ya novelas y literatura sí sí perfecto pues aquí en la librería vas a encontrar eso muchísimo más para tu carrera para en cantidad de cosas que necesites muchísimas gracias por la entrevista de nada díganos eso síganos por habernos acompañado en este nuevo vídeo ya vieron un poco de los recorridos ya les dijimos un poco de lo que se de lo que encuentran de lo que pueden ver en la librería y pues a nosotros nos gustaría que nos mencionaran y que nos comentaran aquí abajo que les gustaría encontrar en la librería fe sacatlán sin más por el momento los esperamos en el siguiente vídeo por favor por favor regálennos un like suscríbanse y esperemos estarnos viendo por aquí hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.